¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Hoy en este video vamos a hablar sobre un tema bastante... que me molestó un poco, un poco bastante. ¿Qué es lo que pasa? Que yo andaba por ahí viendo TikToks, esto me gusta, ¿no? Entrarme de algunas cositas nuevas y justamente me encuentro con este video. Antes de empezar con el video, quiero aclarar una cosa. No es lo mismo agresividad y reactividad. Ahora, tampoco esto significa que agresividad sea, no significa poder, o sea, agresividad no es poder. O sea, un perro agresivo, un animal agresivo, por el hecho de que sea agresivo, no va a ser más fuerte que otro que es más controlado o un peso, por decir, equilibrado, como se dice. Entonces, lo que pasa es que con la agresividad es que es tipo, que estoy muy loco, que quiero irme a la confrontación y se va directo, se lanza. Pero no sabe a qué se está lanzando, porque tal vez el otro es más fuerte. ¿Por qué? Vuelvo a repetirlo. Agresividad no es lo mismo que poder. Ahora, empecemos con el video. Aquí este tipo, vean lo bien, me está diciendo que no debería hablar sobre la raza de APBT o American Pit Bull Terrible porque no conozco de la raza. Y sinceramente me agarraste en un mal momento porque te voy a destrozar con argumentos. En primer lugar, el APBT no es más que un perro. Es simplemente una raza de perro más que se comporta exactamente igual que los demás perros. Y aquí en tu perfil estás poniendo que haces entrenamientos específicos para la raza. Y esto es muy ridículo porque realmente eso no existe. Pero me imagino que lo que estás haciendo es entrenar APBT en cajón. Y bueno, yo no me meto ahí, sinceramente no comparto con ese tipo de cosas, pero si lo querés hacer, adelante. Yo solo te voy a decir que este tipo de cosas le causan un tremendo daño a los animales. Y da igual, y no se trata de ser animalista o no animalista, simplemente se trata de tener estudios. Los perros que son utilizados para las peleas jamás en la vida tienen un estilo de vida porque si el simple hecho de hacer un entrenamiento específico para esto, hace que ya tenga descontroles emocionales. ¿Sabes por qué pasa esto? Porque la agresividad no es genética, la agresividad es aprendida. Esto quiere decir que el perro aprende a ser agresivo y para que el perro aprenda a ser agresivo, tiene que haber pasado por algo muy difícil o muy feo para tener esta respuesta. Muy bien, ya vimos el video. Vimos todo lo que nos muestra el querido amigo. Y vamos a dar nuestra opinión. Lamentablemente hay personas como este, que según su nombre dice Augusto Educador K9. Los de K9 son instructores de, no sé, esto. ¿Y qué es lo que pasa? Según él es un experto canino, un adiestrador y todo esto. Bueno, tiene muchas fallas. Vamos a empezar viendo el video desde el principio y vamos a aclarar algunas cosas en las que yo no estoy de acuerdo. Y por ello. Este tipo, veanlo bien, me está diciendo que no debe... Primero, abiertamente muestra el nombre. Aquí diciendo, veanlo bien. Vayan a comentar sus videos, a destruirlo, a tirarle hate. Es un... muy malo de su parte. ¿Qué es lo que hace? Esto incita al odio. Bueno, continuamos. Y hablar sobre la raza de APBT o American Pit Bull Territ, porque no conozco de la raza. Y sinceramente me agarraste en un buen momento, porque te voy a destrozar con argumentos. Aquí dice, te voy a destrozar con argumentos. En todo el video no he visto ningún argumento válido. Ni he visto argumentos. En primer lugar, el APBT no es más que un perro. Eso está claro. El American Pit Bull Terrier es un peso. No es más que eso. Es un peso. No es un gato. No es un caballo. No es otra cosa. Es un peso. Simplemente una raza de perro más que se comporta exactamente igual que los demás perros. Comportarse igual que otros perros, eso es una tontería. Imagínate, tú te crías desde cachorro, un American Pit Bull Terrier, al lado de un criollo. Misma edad. Obviamente, misma edad, mismo, no sé, todo mismo tiempo de nacido, tú lo que quieras. ¿Qué es lo que pasa? Que a medida de que vaya creciendo el American Pit Bull Terrier y el otro criollito, ni por más que le hayas tratado con amor, hayas sido muy paciente con el educado, hay una cosa muy distinta y esta se llama memoria genética. En un criollo no vas a ver esto. Obviamente, estos perros vienen de cruzas que no se hacen ni planificadas. Son cruzas hechas al azar, porque estos perros son hechos, por ejemplo, hay una perra en celo, de su casa le botan y cualquier peso va y le monta la pesa. Entonces, de estos pesos no tienen nada, o sea, son perros ahí no trabajados, cero trabajo. Mientras que el American Pit Bull Terrier son seleccionados. Los ejemplares, de acuerdo a su funcionalidad, son apareados. En este caso, por ejemplo, salen perros inteligentes, perros bruscos, sale de todo en el American Pit Bull Terrier. Y decir que es lo mismo que un perro, que un criollo, que un pastor alemán, es una tontería. Por ejemplo, a esto voy a ponerlo, este ejemplo. Crías un American Pit Bull Terrier de cachorrito y crías un Rottweiler, mismas edades. Entonces, uno sabe muy bien que el Rottweiler está enfocado en guardia y protección, protección, y el American Pit Bull Terrier es un perro de combate. ¿Qué es lo que pasa? Que a medida que los dos perros crezcan, se va a notar la diferencia. Esto desde cachorro se nota. Un Rottweiler es muy desconfiado de las personas. No me vas a decir que eso no es lo mismo, ¿no es cierto? Un Rottweiler, desde cachorrito, es muy desconfiado con otras personas que no sean su dueño. ¿Por qué? Porque empieza a gruñir, empieza a ladrar, empieza a alterarse. Pero un American Pit Bull Terrier está hecho para eso, para ser dócil con las personas. Es muy dócil, es muy tranquilo, sociable con las personas, agradable, les mueve la cola. Como se dice, ¿no? Con el ladrón se puede ir. Entonces, a medida que crezcan estos perros, obviamente va a haber muchas diferencias. Obviamente es un peso, son pesos. Pero hasta puede haber disputa entre ellos. Pero, el Rottweiler va a crecer como guardia y protección. Y el American Pit Bull Terrier va a crecer como un perro. ¿Cómo se diría? Yo no lo podría decir agresivo. Yo podría decir más, yo lo diría como que cumple su función. O sea, su función no es la agresividad. No va a irse directamente a ladrar. Obviamente hay perros así, pero te estoy hablando de mi peso. Pero, cuando se tiene que prender el peso, se prende y ataca. A ver, vamos a escuchar qué más nos dice nuestro querido amigo. Y aquí en tu perfil estás poniendo que haces entrenamientos específicos para la raza. Y esto es muy ridículo porque realmente eso no existe. A ver, yo no digo que diga específicos. Aquí dice, entrenamiento para pesos de la raza PBT. O sea, no está diciendo sólo para pesos de esta raza. Sólo para ellos. No dice, dice para pesos. Por ejemplo, tú quieres entrenar otro peso, un pastor alemán, un esto. Con sus entrenamientos puedes. Pero no dice exactamente, no especifica que diga sólo para pesos de la raza. No dice, sólo para pesos de estas razas. Dice, entrenamiento para pesos. En eso se enfoca el perfil de este muchacho de APBT Canelo. Pero me imagino que lo que están haciendo es entrenar a PBT Cajun. Y bueno, yo no me meto ahí. Sinceramente no comparto con ese tipo de cosas. Es que esto es una barbaridad. Por ejemplo, ¿para qué fue creado un Rottweiler? Para guardia y protección, ¿no es cierto? Y actualmente existe mucho mala crianza que a Rottweiler se le están metiendo, no sé, otras cosas que son poco funcionales. Y obviamente una persona, un criador responsable busca la funcionalidad de su animal. En este caso la funcionalidad de su Rottweiler puede ser la guardia y protección. Y trata de preservarlo, preservarlo. Porque para eso fue creado. Ahora, un American Pitbull Terrier fue creado para los combates. Entonces, para eso fue creado. Para eso se preserva lo que es. No vas a tener como, por ejemplo, un Bull Terrier que fue creado antiguamente para lo mismo. Pero actualmente se ocupa como peso de compañía. Y estos perros están tan humanizados que están gordos, obesos. No pueden ni caminar. Son perros bastante anchos. Su nariz ni siquiera puede respirar. O sea, esto ya es destrozar una raza. Entonces, él no comparte que no le gusta esto. Entonces, su problema. O sea, yo creo que es algo ridículo de su parte. Yo solo te voy a decir que este tipo de cosas le causan un tremendo daño a los animales. Eso sí causa daño. Pero no es un daño que digamos que... No, yo quiero que meterte aquí... Por ejemplo, digamos, yo tengo un APBT. Y ahora mi APBT... Digamos, pondremos este ejemplo. Mi APBT no quiere saber del combate. No quiere saber de las confrontaciones. Yo le voy a poner... Obviamente, mi APBT se va a dar la vuelta y se va a escapar. ¿No es cierto? Porque no quiere saber. Entonces, ¿yo qué hago como una persona responsable? Ah, perfecto. ¿No quieres? Perfecto. Entonces, tú eres un peso de compañía. Y estos pesos de compañía, ¿cómo son? Son tratados bien, son tratados lindos, son tratados perfectos. O sea, no se obliga a nadie. Entonces, ya tienes tu perrito de compañía. Va a estar ahí contigo. No quieres saber nada del combate. Perfecto. No lo vas a despreciar por eso. No, no te quiero. Ay, es que peso tan... No. Tú tienes tu peso. No ha querido cumplir su función. Entonces, perfecto. Se esteriliza y se utiliza como perro de compañía. Así de simple. No hay aquí maltratos. ¿Qué cosa? A ver, vamos a seguir viendo. Y da igual, y no se trata de ser animalista o no animalista. Simplemente se trata de tener estudios. ¿Estudios en qué? Eso hasta ahora no me responde. ¿Estudios en qué? Se trata de tener estudios. No sé, que te especifique estudios en tal cosa. Se solo dice, se trata de tener estudios. Las personas que son utilizadas para las peleas jamás en la vida tienen un estilo de vida. Porque si el simple hecho de hacer un entrenamiento específico para esto... A ver. Esto tenemos que dejar claro. Los American Pitbull Terrier obviamente tienen su vida. No. Es una estupidez la que dice de que un American Pitbull Terrier son entrenados específicamente para esto. Son entrenados. Que no, que son entrenados. Es una estupidez. A ver, quiero escucharlo de nuevo. Jamás en la vida tienen un estilo de vida. A ver, quiero seguir escuchando. Que si el simple hecho de hacer un entrenamiento específico para... Entrenamiento específico para esto. A ver, ¿a qué se refiere? O sea, dice que, no sé, que tú lo entrenas para que se vuelva así, que ataque. Eso es tonto. Eso es ridículo. A ver, tengamos en cuenta esto. Que por ejemplo, yo tengo a Echo. Echo fue criado desde cachorro con nosotros. Jamás en su vida le hemos puesto así para que se vaya a enfrentar a otro peso. El peso ha sido criado y ha crecido con normalidad como cualquier otro peso. Desde cachorro Echo siempre fue un peso tranquilo. Fue un peso, como se diría, equilibrado. No busca pleitos, no va a buscar... Ignoraba bastante a los pesos que le molestaban. Les ignoraba. Pero jamás bajaba la cabeza. O sea, ignoraba a los que le molestaban, pero no bajaba la cabeza. Entonces esto hacía que mientras más adulto se ha vuelto, pesos que quieran atacarle o quieran someterle, él no se deja. Se pone firme. Este es su carácter. Es un peso firme, seguro, que él puede. Entonces, si un peso viene a atacarle y a molestarle, él va a reaccionar. O sea, eso... Y jamás ha tenido un entrenamiento. Ahora, yo lo pongo frente a un peso. Por ejemplo, digamos, me voy al cajón, ¿no ve? Al 4x4. Agazo a mi peso y lo pongo entre mis piernas con otro peso. Ahí va a despertar su instinto. O sea, es su instinto. Yo lo vuelvo a recalcar, la memoria genética. Eso está escrito en sus genes, lo que tiene que hacer. Lo mismo como nosotros. Por ejemplo, nosotros no hemos aprendido a ir al directo, al lactar. No hemos ido... O sea, no nos han enseñado. No nos han dicho... De bebé, por ejemplo, Oh, has nacido, Danielito. Ahora quiero que aprendas a lactar. Se hace así. Te voy a hacer una demostración. Pero así no va. Así no va la cosa. Tú eres bebé. Obviamente está en tus genes saber cómo sobrevivir. O sea, no te enseñan ni a respirar. Eso lo haces por naturaleza. Eso es lo que pasa con el American Pitbull Terrier. Y con todo peso. Por ejemplo, a un Rottweiler nadie le dice que tiene que ser así un guardia y protección. El peso lo sabe. Está en su sangre. Lo mismo pasa con muchas razas. Por ejemplo, hay los Border Collie que son inteligentes. Los pesos esos... Espero que no me lo tome como insulto porque son animales y son perros. Pero es de esa forma. O sea, el animal sabe lo que tiene que hacer. Cumple su función. He subido un video de los Border Collie haciendo su función. En el canal está interesante. Pueden subirla a verlo. Pero de esa forma esto pasa. No reciben un entrenamiento como este niño dice. Como este sujeto... Ay, que me llena de ira. Continuemos. Esto hace que ya tenga descontroles emocionales. ¿Sabes por qué pasa esto? Porque la agresividad no es genética. Agresividad no es genética. Yo creo que eso es una tontería. Otro ejemplo. Por ejemplo, a Eco lo tenemos y ya lo he repetido antes. Criado desde cachorrito. Y siempre fue tratado con amor, con cariño. Pero también se le impusieron los respetos a las personas y a los animales. Eko no te toca a un gato. No lastima a un gato. No lastima a otro peso. Eko es un peso equilibrado. Pero voy a subir... Voy a demostrarles en un video de cómo se pone. O sea, cuando él tiene que hacer su función, se pone. Se pone, por decir, agresivo. Se pone loco. Enciende. O sea, su sangre mismo le llama. Es como a un rottweiler se le llama la sangre de defender a su dueño. Lo mismo pasa con Eko. Que se le prende la sangre y ya quiere lanzarse. Pero ¿qué es lo que hacemos? Controlar. Pueden ver. Su boca lo controla. O sea, no muerde lo que sea. Controla bastante su boca. Muerde a lo que no puede hacer daño. No muerde a otro. Si lo atacan así, controla la boca. Controla la boca hasta el punto en el que le gane. Somos humanos. A nosotros nos gana más tiempo. O sea, él tiene más control que nosotros. Sigamos viendo esta locura. La agresividad es aprendida. Esto quiere decir que el perro aprende a ser agresivo. Y para que el perro aprenda a ser agresivo, tiene que haber pasado por algo muy difícil o muy feo para tener este reto. Aprende a ser agresivo. Y eso quiere decir que tuvo que haber pasado por algo muy feo para tener esta respuesta. Como al principio lo dije, agresividad y reactividad no es lo mismo. Yo lo he comprobado algunas veces. Y no con mis perros. Con perros de la calle. Una vez he visto a una cachorra. ¿Habrá tenido su cachorra o cachorro? Era cachorrito. Eso era un peso. Habrá tenido sus cinco, cinco meses. Por ahí. Estaba en la calle. ¿Qué pasa con este cachorrito? Este cachorrito al principio era un peso muy tímido. Y solía escaparse. Entonces yo pasaba ese tiempo. Están era un cachorro también. Entonces pasábamos. Tenían la misma edad. Y Están le saludaba. El otro ya se acercaba. Pero este peso estaba abandonado. Entonces. Este peso. Por muchas circunstancias de sus malos dueños. Que lo botaron a la calle. Que la persona le lanzaba piedras. Porque estaba en la calle. Otros perros le acechaban o le atacaban. ¿Qué ha pasado con este pobre animal? Que ha desarrollado reactividad. No agresividad. Entonces. ¿Qué pasó con este perro? Que al poco tiempo después. Solo pasó una semana. Una semana. Fuimos a comprar de nuevo. La comida para Están. Con Están. Pasamos por el mismo lugar. Nos encontramos con el mismo perrito. Ah, es tu amigo Están. Lo acerqué. ¿Qué pasa? Están es juguetón. Le fue a oler. El perrito directo reaccionó. Reaccionó ladrando. Ladrando. Tirando mordidas. Pero. ¿Qué pasa? Que estos perros son reactivos. Siempre van a mostrar eso. Que es la reactividad. Como método de defensa. Esto. ¿Por qué ocurre? Porque las personas le han tratado mal. Los otros perros también. Entonces. Hay alguna forma de defenderse. Pues. Tratando de amenazarles. De mostrar que yo soy fuerte. Pero en realidad. No me estoy meando por dentro. Eso es lo que pasa por estos perritos. Entonces. A un American Pitbull Terrier. Jamás su dueño lo quisiera fregar así. O sea. Un dueño no puede. Este. Criar a su peso. De esa forma. De decirle. Como él dice. ¿No? Este. Hacerle pasar por cosas feas. Por. Por. Cosas malas. No. Jamás. A estos perros se les cría. Como se les dice. ¿No? Bajo cadena. Van a estar ahí con su cadena. Van a tener su comida. Van a tener su juego. Van a tener su paseo. Obviamente el paseo no va a ser constante. Como dejarlos libres. Por todo el patio. Porque si vas a crear muchos pesos de estos. Se van a terminar. Destrozando. Entonces. Siempre es mejor tenerlos en cadena. Actualmente yo estoy en el. Proceso de empezar a. Hacer lo mismo. ¿Por qué? Porque al final. Va a ocurrir eso. Entonces. Lo que. Todo lo que dice este tipo. Está erróneo. Errando. Este tipo se dice. Educador. Canino. Este tipo se dice. No sé. Experto. Porque eso es lo que se dice. Entonces. Bueno. Espero haber aclarado los puntos. Porque realmente. Me molestó mucho este video. Y volverlo a ver. Me molesta de nuevo. Y va a dejarlo. No puedo. No puedo.